Tu no me quieres como yo a ti, ay, ay, yo solo vivo por tu querer, ay, cariño Mi corazón se muere, calma esta agonía, se acaba la vida mía, ay, Antonia, óyeme, Antonia Tu no me quieres como yo a ti, ay, Antonia, yo solo vivo por tu querer, ay, Antonia Mi corazón se muere, calma esta agonía, se acaba la vida mía, ay, Antonia, mírame, Antonia Ven, 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 calma el dolor que me mata, conmigo quiere acabar Antonia mía Antonia corazón, ven, calma mi dolor India Taína, India Taína, de mi tierra borincana, ven a mí que mi corazón te llama Antonia corazón, ven, calma mi dolor Ay, si tu me quieres como yo a ti, tu sabes que por ti me muero y es así, Antonia mía Antonia corazón, ven, calma mi dolor Ven, calma el dolor que esta acabando conmigo y esta acabando en la vida mía Música 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 Antonia corazón, ven, calma mi dolor Oye, yo solo vivo por tu querer, y por ti yo mataría a Antonia mía Antonia corazón, ven, calma mi dolor Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero con el alma Antonia mía Y por ti me moriría Antonia corazón, ven, calma mi dolor Si tu me quieres, si tu me quieres como yo te quiero a ti Las estrellas te bajarían Antonia corazón, ven, calma mi dolor Música 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 Gracias por ver el video.